D-D-D-D-O D-D-O Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Sale a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se mene Chequea como se mene Que voy a hacer un hechizo Que lo va a poner a tocar el piso Tocca dentro donde usaré mi gato Esto es una vaina movi, pa' que la mami me va en su yapa A mí me gustan lasis, pero que sean de raza Esto es una vaina movi, pa' que la mami me va en su yapa A mí me gustan lasis, pero que sean de raza Esto es una vaina movi, pa' que la mami me va en su yapa Esto es una vaina movi, pa' que la mami me va en su yapa La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te bajé conmigo, aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo mucho pa' darte en privado Si a vos te interesas, yo quiero que no te besas Cuando esa mano empieza por pieza Como terminas ya se empieza Yo tengo mucho pa' darte en privado Si a vos te interesas Si a vos te interesas Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo mucho pa' darte en privado Si a vos te interesas, yo quiero que no te besas Cuando esa mano empieza por pieza Como terminas ya se empieza Yo tengo mucho pa' darte en privado Si a vos te interesas, yeah Empezamos por el polvo Si te show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como postras Soy tu fan, por bombeado no hay fans Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Me atrapó sin cuatro pa' Con tu bebé doble No mueras en todo atrás Nos ponemos peclé Nos jugamos gente Si no salís de mi casa Ah, 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 got it Ah, ah, got it Ah, ah, got it Look up, look down, got it Me da yo fashion rico huele Está suavecita si la hay hombres y mujeres Rosadita, pushy rosadita La fiesta en el ADN Y ahora allá abajo como el techo en la calle Es vegana, solo creepy Y rico huele Yeah Sin solas uñas Rosaditas Me habla bonito y rico huele Toda suda y se mete una rolli Ese culote llena par de solis El capo está bajando por las codines Presidente como en Domi Y ahora allá abajo como el techo en la calle Y no 가격 Federica en la bala ¡Brål! Pija Ay resga Esa mami me gusta como lo haces Cuando ya lo mueves, low Esa mami me gusta Cómo lo haces Cuando ya lo mueves, low Ay, esa mami me gusta Cómo lo haces Cuando ya lo mueves, low Su movimiento de rutira SQ Esa fiesta Me deja con ganas de todo Esa mami me gusta Cómo lo haces Cuando ya lo mueves, low Su movimiento de rutira SQ Esa fiesta me deja con ganas de blow, ay esa mami me gusta cómo lo hace cuando ella lo mueve su movimiento de cadera en sekú, esa presa me deja con ganas de tow su movimiento de cadera en sekú, esa presa me deja con ganas de tow Ay, esa mami me gusta cómo lo hace cuando ella lo mueve, flow. Soma viniendo de cadera y según esa fe me deja con ganas de todo. Y es que cuando ella baila, yo tengo ganas de actuar. Porque cuando ella baila, a mí me pone muy mal con ganas de actuar y yo me la voy a llevar. Porque ella baila sola en la discoteca y yo la ando casando con la escopeta. Porque cuando ella lo mueve, le rica la teta, como diciéndome, papi, ven pa' acá. Yo tengo con ella porque ella está loca, yo tengo el dulcecito que ella le provoca. Si se lo muestro y se lo pone en la boca, seguro que la próxima pide más. ¡Suscríbete al canal! 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 Usted me tiene que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Por eso a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Mírame cuando te conviene Cuando contigo tienes que ser malo Quieres que ser malo No te desesperes que esta noche yo te quiero llevar Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Yo sé que tú tú quieres Tú tranquila que te lo daré Tú tranquila que te lo daré Tú tranquila que te lo daré Lento, muévelo lento 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 Vamos, baby, hasta amanecer Pero ponme la mano en la pared Pa' arriba y pa' cujo después de mover El video suene gang, gang, gang Ella tiene mala que mala 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 Lento, muévelo lento 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 Puedes prender la compu y poner la música famosa por su bumbum Se mira en el EP, güey, dura mi gana Yéndose bella pa' romper la ticoneca Saca la cámara, un pa' de foto La sube el fútbol y a todo esto vuelve el coco El suelo que le pasa, le toca el cash Y me tira directo al gol Me dice, te quiero, te no quiero otro La dice, te era la noche de nosotros Vamos, no aparte, donde estemos solos Hoy te demuestro como los somos a mi modo Como dice Philo, mami, esa es la actitud Hoy te pongo a bailar al ritmo de Don Yelta Boca ropa, boca luz Boca tequila, whisky, lo que quieras tú 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 Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar De aquí lo aseguré, de otra vez en un lugar donde tú y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar De aquí lo aseguré, de otra vez en un lugar donde tú y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia a tu perdón, te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia a tu perdón, te haré mi mujer Seré tu amigo, tu gozo, tu loga De aquí lo que sea, de aquí lo que sea, de aquí lo que sea Si tú nos creces en el amor, al igual que yo, por esto se lo haremos a tu manera Si tú nos creces en el amor, al igual que yo, por la noche será pasajera Si tú nos creces en el amor, al igual que yo, por esto se lo haremos a tu manera Si tú nos creces en el amor, al igual que yo, por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia a tu perdón, te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia a tu perdón, te haré mi mujer Mientras la brisa acaricia a tu perdón, te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Y ver el sol saliendo al amanecer Quiero darte, darte, pero es prohibido, lo sé Ya lo hemos hecho, mil veces, mil veces Mil, mil veces, voy a darte, darte, pero es prohibido, lo sé Ya lo hemos hecho, mil veces, en mi mente Pero hay orangos diferente Mil, mil veces, mil, veces Mil, mil veces Mil, mil veces Mil, mil, veces Mil, mil veces Mil, mil veces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!